La Guardia Civil establece un operativo especial en la localidad de vecindario. Durante la madrugada del pasado día 19 de febrero se reforzaron los servicios de seguridad ciudadana realizándose dos inspecciones en locales de ocio nocturno y varios operativos para evitar robos. La Guardia Civil del puesto principal de vecindario, en Gran Canaria, dentro del operativo denominado Noche sin Delitos realizado durante la madrugada del pasado día 19 de febrero, ha detenido a dos personas por sendos delitos contra el patrimonio y la salud pública, a la vez que ha denunciado 14 denuncias por diferentes infracciones administrativas cometidas en la vía pública y en dos locales de ocio nocturno de la citada localidad. Inspecciones en dos locales comerciales. La Guardia Civil, en base a varias informaciones sobre el posible consumo y venta de drogas en dos establecimientos de vecindario, realizó dos registros en los mismos para prevenir el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes. Registro en la Avenida de la Unión, siete denuncias. Registro en la Avenida de Atindana, seis denuncias. La detención de una persona a las 2 de la madrugada y 25 por robo en grado de tentativa, cuando gracias a la colaboración ciudadana se sorprendió al presunto autor en la calle Sebastián Elcano cuando intentaba forzar varios vehículos con un puñal. Posteriormente, a las 4 horas, fue parada una persona cerca de la calle Sevilla al conducir a gran velocidad con un vehículo tipo turismo, los agentes tras cachear a su conductor le encontraron cinco envoltorios con cocaína-6 gramos y 180 euros en billetes de diverso valor, por lo que seguidamente se le detuvo como supuesto autor de un delito contra la salud pública.